¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! Al principio, ya está, es simplemente eso. A ver, ¿qué cojones es? Raúl dice que no sabe si es su teléfono, pero que está bajo el volumen. ¡Ah, está bajo el volumen! Bueno, pues dame un segundito, eso es. Bueno, ya te he promocionado en todo el sitio. Es remediable, ¿vale? Eso es remediable. Ahí. Ya hemos subido un poquito, ¿vale? Y a ver cómo va ahora, ¿vale? ¿Esto qué cojones es, tío? Esto que ha capturado Retro Games. Ese es mejor que Tommy, porque es bicho planta y con ataques de tipo bicho los podemos cargar a psíquicos. Así que estaría muy bien tenerlo. Y también es planta. Entonces, Tommy solo es planta, por ejemplo, el monito. Vale. Darko está bastante bien. Entre Vmaya y Edgulcol también habrá que elegir uno. Ah, Edgulcol. Porque son... Son de juego. Me voy a quedar con Edgulcol. Vale. Y Tommy, ¿por qué no es bueno? Porque tiene más nivel, ¿eh? Sí, pero claro, porque Retro Games está recién capturado. Ah, que me da pereza. Hay que entrenarlo. Pero el mono solo es planta y el otro son dos tipos y nos puede venir bien. ¿Planta y qué más? El otro es planta bicho. Vale. El Retro Games es planta bicho. ¿La evolución cuál es mejor? Hombre, Retro Games tiene dos etapas evolutivas y Tommy una. Vale, vale, vale. Muy bien. Vale. Perfecto. Por aquí, por mochila, que tenemos cinco repelentes, que eso es bueno. Esto... Vamos a registrarlo en F5, ¿vale? Por aquí... Vallitas... Y las bolas. Vale. Tenemos leche. Tenemos leche, G. Y a ver... Es que no sé ni dónde estábamos, tío. Teníamos que... Habíamos salvado a los Herkros. Sí. Y ahora teníamos que continuar a luchar contra la gente que había envenenado a los Herkros. What the fuck? Vale, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Es que seguí por ahí. Vamos a ver, ¿vale? ¡Ay, ay! ¿Podemos subir? Sí. Sí. Además, ahora te acompaña a Kery. Vale. Porque ha salido un Pokémon al lado que no es nuestro. ¿Quiénes sois vosotros, infelices? ¿A que os atreveis a plantarme cara al equipo Zenith? Soy el responsable del envenenamiento de Herkros, ¿verdad? ¿Por qué habéis hecho una crueldad semejante? Hace falta que os lo expliquemos. Están descontrolando, pero vemos que vale. Están en todas partes. Total, el equipo Zenith es que lo que no le gusta son los Pokémon, ¿vale? Y dicen que van a invadir los recursos y demás, ¿vale? Por eso vamos a envenenar esta colonia. Que sobrevive a los más fuertes. Vuestro plan de locos. Es carne de psiquiátrico. No hemos perdido... No hemos perdido vuestra opinión. Habéis visto demasiado. Vamos a quitar los de enmedia ahora mismo. ¡Pues vamos a ver! Vamos a ver. Me van a reventarlo, ¿sabes, no? ¡What the fuck?! A ver qué sale. Pues un Ibisur y un Hargon ese. Vale, pues Asquaz... Sí. Ah, ya has tenido suerte. Sí. O sea, Asquaz saco contra los doce y ya está. Sí. A ver el otro que... El otro que cojones es. Ah, el otro es del otro, ¿no? Vale. Sí, el otro psíquico. Me he equivocado al darle a... Hargon. Venga, vamos. Que me voy a cargar a... A Ibisur. ¿Qué cojones?! ¿Por qué me ha matado a Ibis? Han ido los dos a por ti. Bueno, pues el cold ya estaría muerto. Pero como vamos a dejar las reglas... Claro, vamos a dejar las reglas. El otro... Muy buenas, Corbanis. Bienvenida. Aquí. Muy buenas. Vamos a darle... El agua también es fuerte contra el acero, ¿no? No, no, no. Que se lo... Bueno, no sé. Bueno, no sé qué es. Yo hubiese usado a Blaziken. Bueno, vamos a usar a este. Uy, vaya, que es juego también. Sí, es bueno contra el acero también, claro. Es que es roca este también. Ah, vale. Acero roca, por eso hace esto más. Vale, guay. Ojo que el Whopper con queso es potente, ¿eh? ¿Whopper con queso? El de Shein. Ah, vale. ¿Esto qué es? Se llama Whopper. Semilla milagro. Esto es bueno. Porque ahora aquí... Le damos y fortalece los ataques de planta, ¿vale? Se lo vamos a poner a este, a Retro Games, ¿vale? El repartir experiencia. Vamos a darle repartir a experiencia. Oye, se me ha curado Google, así que de lujo. Se lo vamos a dar... A Darko. Eh... ¿Cómo ha subido tanto? ¿No estaba al 10? Sí. ¿Qué ha pasado? No sé. Pero vámonos. ¿Y ahora por dónde es? Vamos a ver. Ahora sigue por el camino que queda. Esto nos vamos. Uy. Aquí está. Vamos a ver. Se quema el pajarito. Si la música está muy alta, solo tenéis que decírmelo, ¿vale, chicos? Para los pájaros patata, acuérdate. No tenemos eléctrico, así que los ataques de tipo roca servirán. Hostia, este Pokémon qué tipo es, Johnny. ¿Cuál te salió? Zigarde. Hostia, ese es legendario, ¿sabes? Sí, pero... Ah, pero... ¿Qué versión es? Ah, es el perro. Uno verde. Sí, pero es el perro. Sí, pero... ¿Qué tipo es? Es... Es... Es dragón, tierra, creo. Tierra. Son diferentes formas. Vale. Vamos a ver si me deja atacar, claro, porque no me deja ni atacar. Vamos a sacrificar a V y a Maya. Y le vamos a hacer, pues... Qué mierda de ataques. Arañazo. Aunque creo que si la araño me hago daño yo solo, ¿verdad? Sí. Pero hay que quitarle vida, hay que quitarle vida. Sí, sí. Vale. Venga, Tommy. Por la causa. Hostia puta. Lenguetazo puede estar bien. No, no está bien. Es que también es bueno dándole lenguetazos. Bueno, pero a ver. Hay que bajarlo de vida. Y todo lo que bajemos de vida viene bien, ¿sabes? Venga, Retrogames. Encima falla el ataque, tío. ¿Qué es? Ataque bug. Tipo bug. El bicho. Vale. Eso no le da mucho a este, ¿verdad? No. No. Venga, casi, casi. Venga, pues... Ahora sí que sí. Y tenemos que irnos a curar, ¿eh? ¿Maldición hace daño? No. Vale. A su casa. Pues sí, vamos a tumbar rocas. Es bueno para Onix. Para... Sí, para Onix. Y le vamos a quitar maldición, que es una puta mierda. Venga, Carpax. Lo que necesito... 12, 14. Sí, muy bien. Pero... Pero yo lo que quiero es curarme. Esto es lo de los huevos Pokémon. Ah, vale. Mira, aquí tenemos la ciudad roca. Así que nos vamos a curar, ¿vale? ¿Tiene algún Pokémon en el... En el PC? No. Vale. Creo que no. Por cierto, al lado de donde... O sea... Antes de llegar a los de los huevos... Sí. Había hierba y es nueva ruta. Puedes mirar a ver qué sale. En el paseo este... No. A ver. Espera, espera. No, ese no. ¿Aquí qué hay? Esto es el paseo de crianza. Nada, ahí andas y ya está. Espera, mira. Este tío... Ha sido un prodigio. Y vamos a cambiar... Puede cambiar un Pokémon... Por alguno similar, ¿vale? A ver. ¿Quieres ofrecerme algún Pokémon? Sí. Porque podemos cambiar a Tomy o a Vmaya, ¿sabes? A ver qué te da por V. Que es un Blasey Ken. Hmm. ¿Totoday? Totoday... Agua. A mí me gusta, tío. A mí también, me encanta. Sobre todo... A tomar por culo, V. Lo siento. Bueno, pues... ¿Cómo? Espera, espera, espera. Que me ha dado un Wiffin. No puede ser... Claro, es aleatorio. No lo sabíamos. Claro, claro, claro. Bueno, pues ahora... Hostia... Hostia, pues... Y no sé si viene con nombre. Ah, bueno... No, viene como Wiffin. Madre mía, qué liada. Bueno, luego le cambiamos el nombre en el de los motes. No, da igual. Mira, ve esa la ruta que te he dicho, que es nueva. A ver si sale... Un segundo, un segundo. Vamos a ver qué ataques tiene, ¿vale? Porque Wiffin aguanta un huevo, ¿eh? O sea... Que estímulo del todo a él. Claro, es que nos dice uno al azar, tío. Buena baza, polución, placaje y pantalla humo. ¿Qué quieres que te diga? A mí no me disgusta, ¿eh? Bueno, manténlo y a ver qué sale. Claro. Pero ha sido una putada. Hemos perdido un Blazicon por un Wiffin, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya tenemos uno de fuego. Por eso le hemos dado. ¿Vale? Aquí está la hierba alta, ¿vale? Y hay un objeto. Ahora lo cojo. Arceus, ¿es bueno? Hostia, el dios Pokémon. Pues no sé. Es el puto legendario, el creador de todos los Pokémon. Pues yo qué sé, Jory. Cuidado, no te lo carguen, ¿eh? ¿Seguro? De todas formas, los legendarios no los usaremos, ¿no? Bueno, si salen, salen, ¿no? Sí, pero quiero decir que no los usaremos en el equipo. Los capturaremos, pero ya está. Ah, vale. Pues bueno, ya está. Pero este hay que capturarlo. Vale. Bochila. Ultraball. Esto no se va a capturar ni a Altobi, no lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según qué Pokémon sea, se... Tiene más dificultad y eso. Se sale directamente de la bola, Johnny. Ay. Este no, paso de capturar a este. Vamos a gastar todas las bolas, ¿eh? Bueno, lo podemos comprar. Bueno, lo intento otra vez. Es que es el tope de los legendarios. Vamos a ver. Se sale de todas, tío. A la primera. Bueno, pues hemos perdido el Pokémon de la ruta. Ahí delante hay otra ruta, ¿eh? Vale. Buah, es que no lo hacemos... No... Quedan tres bolas. Dos ahora. Buah. Qué putada, ¿sabes? ¿Le tiro a la última Ultraball? Ya, si solo queda una ya. Mea. Pues venga, vamos ahí. Sorte tachada. Nada, nada. Se ha salido la primera. Pues... Le voy a dar un fin... Un fin épico. Vamos allá de lujo. Vale, a ver lo que es esto. Super poción. Vale, de lujo. Venga. Esto lo vamos a matar. ¿Por qué no lo podemos capturar? ¿Vale? Pues mira este. Un pájaro de fuego. De fuego ya tenemos. Yo lo que quiero... Eléctrico. Eléctrico sí que habría que pillar, sí. A este no le podemos dejar nada, claro. Vamos a... A curar. Vale. A ver qué dicen por aquí. Un guardia. Estoy furioso. Se me ha caído el monedero en alguna parte de esta ciudad. No puedo seguir jugando. Vale. Esta es la ciudad típica de los casinos. ¿Vale? Sí. Como los únicos Pokémon... Del amarillo, rojo y azul. Que necesitas el monederito, ¿vale? Y el monedero... Creo que está aquí. No, no quiero... No quiero tu chollo, chico. Golpe roca cuando... Golpe roca... Lo necesitamos, ¿eh? Sí, sí. Es necesario. Que está... En esa zona, pero... Ya lo tengo, ya lo tengo. He estado aquí y subí una montañita. El monedero. Sí. De la misma zona, pero en otro lado. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿vale? Tenemos... Hay que comprar balls. Hay que comprar super balls. No, no. Seis no. Vamos a comprar... Tres. Vale. ¿Tantas pociones tenemos? Tenemos cinco. Vamos, de lujo. ¿Tantas vamos a comprar más balls? Vamos a comprar una más. Compras bolas, compras. Y lo que yo quiero... Siempre es tener... Un antídoto, ¿vale? Eso es bueno siempre. Compras bolas. A ver, ¿qué dice el viejo? Mi juventud, la montaña rock... Me exploré la montaña rock de Cabo a Rabo. Incluso llegué a ver un Raikou. Ese es el perro eléctrico, ¿no? Sí. Buenos tiempos. Buenos tiempos aquellos. Porque estoy harto... De romper rocas todo el día. Te gustaría intentarlo tú. Pero necesitamos la ficha... Es verdad. Necesitamos la ficha dorada... Para... Para hacer... Y aparte creo que necesitas... Tener la primera medalla, pero... No estoy seguro. Espérate que le he dado que sí. Yo no sé lo que quiero pagar ni siquiera. No, no. No quiero. No quiero. No quiero. Vamos. El puto guardia siempre es medio. A ver. Preocupa no hacer nada ilegal, sino que... Procura no hacer nada ilegal si no quiere sentir la larga y dura porra de la justicia. Uy, por Dios. El porrero. Vamos a ver qué dicen estos. Vi a unos tipos sospechosos que se dirigían a la montaña rock vestido de morado. Hay mucho desarmado por el mundo. Por eso es importante ir con un Pokémon que te proteja. Vale. Perfecto. A ver qué dice la papa esta. Este es el parque de los patos. Muchos entrenadores viven... Vienen a verlo. Vamos a ver. A ver qué dice aquí el de gimnasio. ¿Quién eres? ¿Vienes a retar al líder? Pues lo tienes ante ti. Soy Heisen. Especialista en tipos siniestros. Lamentablemente no podemos entrar en el gimnasio porque he perdido la llave. Resulta que una banda de amatones me la robó. Creo que ahora mismo se encuentran en el casino. Vale. Vale. Pues hay que ir al casino. ¿Vale? Y si le damos al monedero a este... Pues se larga. Y no deja entrar. ¿Vale? Así de simple. A ver qué dicen por aquí. Gracias a las fichas que he jugado... Gracias a las fichas que he conseguido jugando a Voltor. He conseguido hacerme con un Pokémon bastante raro. Dicen que los Pokémon que venden en este casino no se pueden conseguir en ninguna parte de la región. Nosotros sí. Siéntate y disfruta. ¿Quieres jugar a la máquina de Voltor? No. Hay que jugar siempre con moderación, compañero. No acabe con mi padre que está muerto. Joder. Me tocó una ficha dorada en el sorteo de ayer. Es una rara pieza de coleccionista. Para ludópatas. ¿La quieres? Pues claro, ¿no? Claro. Qué fácil. Ha sido conseguir la ficha, ¿no? Vaya. A ver, ¿me deja este pasar? Solo personal autorizado. Creo que para poder pasar tenemos que ganarle al pavo este, que es el Seymour. ¿Quién va a ser el siguiente? Soy el rey del juego. ¿Tú quién eres? ¿Tú quieres ser desplumado? Venga. Que esta noche voy a cenar caviar. Dale una paliza, jefe. Por favor, toma asiento. Joven va a empezar la partida. Vamos allá. Es una veintiuna, chicos. Es una veintiuna. Por cierto, Johnny, si hay algún comentario en el chat, me lo lees, tío. Porque no tengo... No puedo, porque tengo... Ya sabes... Álvaro acaba de entrar y ha dicho buenas. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Aquí vamos a echar unas partidas en el casino. Voy a abrir también el Twitch. Por aquí, ¿vale? Y así también puedo ojear el chat y demás, ¿vale? Dice Magni... Una duda, si esto deberías liberar los Pokémon muertos. No, pero no es... No es el Nutlock ese. O como se diga el nombre, que nunca me acuerdo del nombre. Nutlock o algo así, ¿no? A ver dónde está el chat. Sí, sabemos que las reglas es... Ah, sí, pero tenemos reglas cambiadas, ¿vale? Vale. Chat de transmisión. Vale, perfecto. Ahí está. Vamos, es una 21, ¿vale, chicos? Te explica aquí cómo se juega, ¿vale? Hasta que no ha pasado las 21, ¿vale? Basta de explicaciones. Hablemos de apuestas. Si ganas, te daré la llave. Si no... Si gano yo, me quedo con tus Pokémon. Empecemos con la partida. El aspirante Carpak se enfrenta a Seymour. Voy a repartir una carta. Ha recibido un 2, ¿vale? Pues claro. Otra cartita, ¿no? Sí, un 2 es poco. Te ha tocado un As. ¿Qué valor le asignas? Hostia, qué valor le asignamos. Tendríamos... Si le ponemos un 13... Tendríamos un 15. Yo le pondría 13, sí. Sí. Tendríamos un 15. Vamos a por otra. ¡Guau! Hemos recibido un 12. Ya hemos perdido aquello. ¿Qué mensaje te pone en la TV? ¿En qué TV? Sí, porque Álvaro dice que está intentando ponerlo en la televisión, pero no le sale el directo. Ah, en la tele. Que nos quiere vernos con el Sálvame también. Vale, ha ganado en la partida, ¿vale? Pero no vamos a rendirnos. Vamos a darle otra vez, ¿vale? Paso esto rápido, ¿vale? Porque es la explicación. Y vamos allá. Venga, repárteme cartas. Te hemos recibido un 10. Quiero otra carta. Quiero otra carta. ¡Eh! Hemos recibido un 11. Tenemos 21. No quiero más cartas. Venga, que te voy a ganar. Hemos ganado. A tu casa, Seibur. ¡Hala! A tu casa. Y ahora, pues, vamos a darle al buen hombre este. Ah, vale. Que tenemos que pelear. Allí no nos ha dado la llave. Vale. Vamos a hacer un guardado rápido, ¿vale? Por si acaso. Por si acaso. Ahí está. Y let's go, ¿no? Porque hay que plantarles caritas a estos. Te voy a machacar. Vamos a... A usar una leche de estas. Vale. Pues vamos a seguir dando... What the fuck? Con el puto Porygon, ¿vale? Vamos a sacar al arco. Venga, vamos. Venga, hombre. No se la ha cargado. Venga. Ahora sí. Este hubiese venido bien... El... El bicho. ¿Qué bicho? Ahora. El maleante Corvain va a enviar a... Carnivine. ¿Eso qué es? Planta. Planta. Muy bien. Sí, pero tiene poca vida, ¿eh? Sí. Venga, luego como se puede curar... Venga, nada más. Uf. Venga, a ver, muy bien. Atadura. Dice, ahora me voy a attack channels y le sale nothing foam. Miren. La tela. ¿Le sale qué? Nothing foam. Nada he encontrado. Joder, ¿qué cojones? Y el 14 Corvain. ¿Por qué meterse en estos líos? Porque sí. Un ratata. Aquí tenemos al niño rata. ¡Oh, muy buena! ¡Muy buena! Me tocó la de ahí triunfando. Eh... Surskid, ¿qué es? Surskid... Eh... Agua. Agua. Vamos a cambiar. Y vamos a poner a Retro Games, por ejemplo. Sí, era agua. Perfecto. Y hecho. Ganamos, chicos. De nuevo. Aquí está Seymour. Antes de pelear con Seymour, ¿vale? Lo que vamos a hacer es curar en el centro, ¿vale? Ya sabéis, esto es para que no estemos muriendo. Y vamos, let's go. El sonido este de cuando te chocas es horrible, ¿eh? Let's go. Bueno, este edificio era de los fáciles, ¿eh? Luego adelante, chicos. No veas lo que nos viene encima luego. ¿Ha derrotado a los inútiles de mi banda? Bah, menudos perdedores. Bastante tienen con recordar los nombres de sus Pokémon. Escúchame, Seymour. Escúchame, soy Seymour. En los barrios bajos todos me conocen como Tepe en mi nombre. ¿Todavía quieres enfrentarte a mí? Bien. Acabas de tomar la peor decisión de tu vida. Veremos a ver. Mobile. Maguile. Álvaro, mi consejo de siempre es apagar y volver a conectar. Después de esas gamers. Álvaro dice Antonio, ¿sabes exactamente qué nombre ponerle a la rata? Se puede Twitch en TV. Pues no lo sé. No lo sé. Johnny, Maguile, el de la planta carnívora esta, ¿vale? Acero. ¿Eso es acero o planta? Acero, acero. Corbanir se lo ha cargado. Vale. De lujo. Pues Corbanir se lo ha cargado. Nivel 15, Corbanir. Bueno, Corbanir. El Kukol se llama en el juego. Bueno, claro. Darko intenta aprender tramparrocas. A mí me gusta tramparrocas, ¿eh? Eso es para cuando se cambien de Pokémon, ¿no? Vamos a quitar la atadura, que es una puta mierda. Sí, eso sí. Que quitarse bien. No he visto Corbanir. No he visto Corbanir. Hostia. Hay que cambiar, ¿eh? Carbanja. Vamos a poner a Retro Games de nuevo. ¡Guau! Madre de la hostia nos ha dado, ¿sabes? ¡Tommy! Ha tirado cepa. Le he tirado... Madre mía. Que nos te deja hechos mierda. Ya se ha cargado las dos plantas. ¡Qué hostias da, ¿no? El Carbana este. Vea, este. ¿No veas? Venga, Wisin. Polución. ¡Wisin! ¡Venga! Es que me revienta eso de que... Y retrocedió. Y retrocedió. Y así nunca atacas, ¿vale? ¿Qué se siente al haber ganado inmerecidamente gracias a la suerte? No sé qué hago perdiendo el tiempo contigo. Tengo muchas cosas más interesantes que hacer. Puedes quedarte con la llave separada y con el gimnasio. Total, no sacaría nada de ella en el mercado negro. ¡Llave al gimnasio! Chicos. Let's go. Vamos. Vuelve un rato que mi móvil muere, dice... Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Raúl. Aquí estamos. Vamos a curar, ¿vale? Y... Ciérrame la puerta. Y... Lo que vamos a hacer es ir al gimnasio porque por aquí... Es que tengo ganas de tener el golpe roca para romper eso de ahí al fondo, ¿sabes? Ya hemos quitado al tío este de aquí de la puerta y podemos enfrentarnos en el... En el gimnasio, ¿vale, chicos? Pregunta para el aspirante. Acierta la pregunta... Podrás avanzar por el gimnasio, ¿vale? Si fallas perderás parte de tu dinero. Joder. ¿Cuál de estos tres movimientos es tipo siniestro? ¿Joni? ¿Joni? Pues... Ah, vale. Estás ahí, vale. Sí, sí. Garra a umbría, corte umbrío o tajo umbrío. Creo que tajo. Yo también. Vale, sí, sí, sí es. ¿Hay más puertas que abrir de camino? No. Vamos a enfrentarnos a este. El Tramparrocas mete un 12,5% de daño de vida total al enemigo por cambio. 25% con efectivo es un 50% por 4 de roca. Bueno, ahí sale. Vamos a cambiar de Pokémon. Oye. Meloeta, ¿qué es? Es... A ver. Es otro legendario. Joder. Sí, esta peña... No veas. Y de tipo... Si no recuerdo mal, es normal psíquico. Ese. ¿Vale? Porque luego tiene otra forma que es normal. Vale. Ese es psíquico normal. Vale. Se ha cargado Wizzing. ¿Qué podemos hacerle al psíquico? Darko puede aguantar el psíquico, ¿verdad? A ver, al psíquico tienes que usar a Retro Games con el ataque bicho. Ay, claro. Cierto. No sabía que teníamos bicho. ¿Habéis visto? Ya he dejado su cedete. No, no la voy a ver. Alvaro. Pah. Pero si se lo va a cargar. Pues nada. Es que a veces hay que subirlo, tío. Sí. Es bueno comprarse psíquico. Lanzarrocas, tumbarrocas. Lanzarro... Tumbarrocas. Venga, vamos. A su casa. Vale. Vamos a usar una poción normal. Google. Porque esto es tipo bicho. Covid. Combi, ¿vale? ¿Verdad, Johnny? Sí. Y ahí lo podemos quemar. Ahí está. Perfecto. Y a mí me veréis cada vez que... Bueno, vamos a hacer la pregunta. Vamos a ver. ¿Qué tipo resiste bien el tipo siniestro? Psíquico, fantasma, veneno. Psíquico, fantasma y psíquico, veneno. Psíquico, veneno. Ahí está. Vamos a curarnos. Esto lo tenemos que hacer aquí cada dos por tres, ¿vale? Para que no lleguemos reventados. Y... Let's go. Al segundo. Que está aquí. Uh, glow light. Lo que vamos a hacer es cambiar al tipo agua que es... Vale. Y tiene pistola agua. Así que... Let's go. Pero la ha quemado, ¿eh? Vale. Muy bien. Torchic, es fuego, ¿no? Torchic, sí. Es la primera de Blaziken. Sí. Tomy se va a dormir. Sí. Se va a dormir buenas noches, tío. Vale. Cerramos un poquito. Tío. Nos está haciendo... Nos ha hecho mixtos. El puto Torchic. Álvaro, espero que le pongáis mi nombre a un Charizard. No merezco menos. Yo creo que... Si sale, sí. El tuyo está guardado para Cazpi. Para que seas una bella mariposa. Eh, Darko subió al 17, eh. Ojo, eh. Bien, bien. Let's go. Vamos a curarnos de nuevo, como he dicho antes. ¿Un segundo? Porque Darko, ¿qué tiene de objeto? El repartir experiencia, vale. Y Retro Games. Eh, a ver si eso vamos a hacer. Y se mira milagro, vale. Vamos a ponerle de momento... Vamos a darle... El repartir experiencia... A Retro Games. Y que más objetos tenemos, a ver. Semilla Milagro, que eso no hace nada. Solo ese tipo planta. Curarse de envenenamiento. Curarse de quemaduras. Y restaurar... Peces. Vale. Vamos a ponerle... A... El de las quemaduras, por ejemplo. No, el del envenenamiento. No, el del envenenamiento. Y a Darko, le vamos a poner la otra valla. Perdón. Y le vamos a dar... La aranga, que es la de vida, vale. Y Wisin y Tommy, pues ahí están. Ja, 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 ja. Let's go. A mí ustedes le podemos... Le ponemos... Le ponemos... Le podemos poner critic. Pues no. Va a ser que no. ¿Cómo, cómo, cómo? Que si a mí ustedes le vamos a poner critic. No. No creo que se merezca... Tanto. Ni una... A ver, tercera pregunta. En términos estadísticas... ¿Cuál de estos Pokémon... Es más poderoso? Drapion... Nuzleaf... Purloin. Hombre, yo creo que Drapion. Pues let's go. Y... ¿Dónde está la puerta? Aquí. Hola, amigo. Hostia, Sableye. Fantasma. Ya se encarga de Google. Mr. Mine. Psíquico. Retrogames. Hostia, pues nos lo hace una mierda, ¿eh? Nos lo hace una mierda, ¿eh? LOL. No. Hay que cambiarlo. Vamos a poner a Darko. Claro, este psíquico Hada ahora, ¿vale? Ah, vale. Le ha añadido el Hada y el Hada. Vale, 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 vale. Antes sí era psíquico puro. Antes de... El nacimiento de los Pokémon. Vale. Ahí está. Retrogames se ha subido. Retrogames aprende desarrollo. Vale, vamos a... Lo mismo de siempre, ¿vale, chicos? Nos curamos. Y entramos ya en el líder del gimnasio, ¿eh? Let's go. A ver qué te saca. Siendo tan rando. Como es al azar, ¿sabes? A saber. Aunque sea cada gimnasio de... De un tipo. No... 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 No te saca lo que dice. A ver. ¿Qué movimiento siniestro tiene en cuenta el nivel de ataque del oponente? Juego sucio, guardia baja, castigo. Juego sucio, ¿no? Supongo. Eso no lo sé. Sí. Pues perfecto. Y aquí tenemos al mafioso este. Venga. A ver. ¿Quién ha...? ¡Condoriano! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por el host. Bienvenido, Condor. Muy buenas. Muy... Muchas gracias por el host, tío. Aquí estamos con los... Con los pokémones. Y si te hablas por el chat, te pongo un nombre en el siguiente pokémon que capturemos. ¿Vale? Y vamos a hacer el guardado rápido, típico, ¿vale? Ya, claro. ¿Y haréis la Switch con la octava generación, seguro? Según veis en el juego. Yo la Switch la quiero igualmente el año... No solo por pokémons, sino por el Smash Bros. y el Odyssey. Yo creo que el... El Smash Bros. siempre está guapo, ¿vale? Pero, ojo, el Pokémon Let's Go que dicen todos... Ah, puta mierda, no sé qué. A mí me gusta. No, está muy bien. A mí me gusta, ¿eh? Está muy bien. Y la octava generación promete bastante. Ya veremos. ¿Qué te parece? Dime, dime. Ha dicho en el chat. ¿Qué pasa, guapetones? ¿Qué pasa, tío? Aquí estábamos echándonos unos vicios, como siempre. ¿Cómo andas? ¿Qué te parece mi gimnasio complicado? No te lo iba a poner tan fácil. Soy tu primer líder, ¿verdad? Pues voy a tener que pelear con Garrediente para hacerte con mi medalla. Permíteme enseñarte que es estar en verdadero peligro durante un combate de Pokémon. Ahí va. Pues vamos a ver. A ver qué sale. Roggenrola. ¿Qué es eso? Roca. Vale. Pues agua. Let's go. Y en la boquita otra vez. Bien, tío. Aquí en la casa con la tubo. Pero Samantha. ¿Hace frío por allí o qué? Tetrogames gana. Sube de nivel. Bien. Y de susu también. Líder Heisen va a enviar a Krustle. ¿Qué es eso, Johnny? Tierra. Pues no cambiamos. Ah, vale, sí. Es el cangrejo ese con un pedazo de tierra a la espalda. Sí. Qué feo es. Hijo puta. Es la evolución. Es el bicho roca. Vamos a cambiar. No, porque te vale... Bueno. Sí. No le hace mucho. No le hace mucho. Retrogames. Es que el delay no me cabe. Claro, claro. Es que tiene mordisco y nos revienta, ¿eh? Retrogames ya que eso cumplió. Cuidado que también es bicho, ¿eh? Ah, también es bicho. Entonces le vale el fuego. Pero roca. ¿Lenguetazo le haría algo? No. Puta mierda. Es por si lo paralizaba. Dice Alvaro, ¿estáis continuando la misma partida del otro día, no? Sí. ¿Cómo decís si cada uno está en una casa? Pues fácil, te pasas el save y ya está. Que el save no vea lo que hemos tirado para saber lo que era. Pero bueno. Vamos a ver el Google. Venga, el Google nos tiene que salvar. Sí, me enteré con agua. Pero es que el de agua está casi muerto ya. Es que está casi muerto, por eso no... El bicho ha hecho mucho daño. Silcon. Es el bicho. Ah, su casa. Condor. Yo me quedé anticuado ya. Lo último que jugué fueron los Rubí, Zapiro y Esmeralda. Bueno, sí, anticuado, pero si yo no tengo ni puta idea. Yo me quedé en el rojo, el azul, el amarillo, el plata y el rojo. Este es un Hagrom y están todos los Pokémon desde la primera hasta la... Exactamente. Pueden salir aleatorios por mitad de la hierba y todo. Sí, aparte. Te puede salir un Moltres, por ejemplo. Por espléndido, creo que he sacado a la luz un diamante en bruto. Muy bien, te hago la entrega de mi medalla con el premio a tu empeño y esfuerzo. La medalla. Ahí está, chicos. Ah, pero a Johnny no le pusiste mi nombre a nada. No, los nombres los elegí a Patata en mi canal. Sí, este año... Este año iba a decir... Este vídeo lo elige Johnny, ¿vale? La medalla a sombra... Es que también decir que el director de Johnny es que había un huevo de gente, ¿vale? O sea... Y como los que venís a mis directos, sois mi comunidad, ¿vale? Que también vais a la de Johnny. Pero los que estabais allí, que sois de mi comunidad, pues prefiero poneros hoy, ¿vale? El nombre, ¿vale? La medalla a sombra te permitirá pasar gratis en alguna discoteca y usar la M o Golpe Roca fuera de los combates, ¿vale? No ha dado mofa. Vale, pero yo no quiero mofa, quiero el otro. Mofa para él. Y Golpe Roca no lo tiene que dar alguno. De aquí, seguramente. ¿Vale? Let's go. A ver... Lo que vamos a hacer es ir a la tienda que estaba por aquí arriba. Ahora que hemos ganado dinerico fresco. Y vamos a comprar pociones. Tenemos tres, vamos a comprar tres más. Y una super poción. Ahí está. Let's go. Yo creo que vamos a pañados. Guarda magnis para algún acero, patata, que es mi tipo favorito. ¿Cuál? Para algún tipo acero. Vale. Salen muchos, o sea que... Tienen que salir, ¿vale? Vale, Golpe Roca lo tenemos. Johnny, ¿tenemos Golpe Roca? ¿Comprarías un hijo de prostituirse? Madre mía. Sí, vengo en la mochila, en las MTs. No, ida y vuelta a Vivari Mofa. Vaya mierda de MTs. Pues te lo tendrán que dar aún. Sí. A ver si... Ah, vale. Pero claro. No. Qué buen tipo hace para pasear. Voy a matar a la partida popular. ¿Prometen bajar los impuestos de las Pokéballs? Anda ya, hombre. Anda ya, hombre. Y aquí en el casino no será, ¿no? Dice Álvaro, lo que estoy viendo es que este parece más difícil que el Let's Go, que tiene dificultades en manos. Este es muy complicado porque los Pokémon, aparte de que lo hemos elegido, puedes elegir random o normal. Aparte de que lo hemos elegido random, los Pokémon que tienen los entrenadores están chetados. Da igual cual sea. O sea, aquí te puedes reventar un cárcel, estoy perfectamente. Por lo que veis, voy por las casas hablando con la gente también para que me den cosas que me han dado una valla y me han dado un monedero, ¿vale? Eso está bien. Eso es. Igual que a veces salen legendarios de entrenadores y no te hacen nada. Que el título anterior pasó, que Reggie Steel no hizo nada. Y luego me sacaron un Lunaton y me reventó el equipo. Sí, exactamente. Si es que depende mucho. El mismo juego al principio te lo dice, que un Caterpie te puede hacer bastante más daño, ¿vale? De hecho, está en dificultad normal. Puedes elegir la dificultad de desafío que es mucho más complicado. No es emulador. No es emulador. Golpe roca, pero ¿qué es lo que quiere que...? A ver, a ver, a ver, a ver. La ficha, la ficha donde... Ah, vale, venga, vale. Digo que no sabía lo que nos pedía, ¿vale? La ficha que has conseguido. Ahí está. Vale, ahora necesitamos un Pokémon que... Golpe roca, usar... Y pues, ahora vamos a poner a Darko, ¿no? Sí. Sí. Cóndor. Sí, por eso preguntaba, pero si es una aplicación extraña. Tira, la verdad es que es mucho más sencillo. La vamos a quitar furia. Hay hack robs que tienes que hackear los primero, en plan de... A ver lo que tiene, porque es una meta y siempre se puede borrar. A ver lo que tiene de... Dice Álvaro, la verdad es que se ve de puta madre el directo. Gracias, gracias. ¿Alguna razón? No. Yo lo pongo igual. Lo que pasa es que ya no uso OBS. Lo uso... El Streamlabs. ¿Vale? Al decir, le vamos a quitar látigo. ¿Vale? Y le vamos a poner golpe roca también. Vale. ¿Y ahora que tenemos esto? Álvaro, a lo mejor al editar los vídeos se te va... No, yo le pongo... Luego editando le pongo 1080 y ya está. En el Vegas. Yo no sé qué... ¿Cuál usas? ¿Cuál usas? Para editar... MT ladrón. Hemos conseguido. La MT típica que no usamos nadie. ¿Vale? Tengo que aprender a utilizar... Tengo que aprender a utilizar... Dice Kondo. A ver, si rompemos estas rocas que no llegan a ningún lado pasa algo. Básicamente no. Nos podía dar algo, joder. ¡Eh, capullo! Seymour. Solo queríamos recordarte... Que cobraremos nuestra venganza por la humillación de Andor. Sí, sí, sí. Te puedes esconderte en cualquier ratonera... Porque la próxima vez... Demos... Daremos contigo. Vas a sentirla en el pecho. ¿El qué? La dura porra de la justicia, como me han dicho. Vamos a ver. Esto ya es ruta nueva, chicos. Vamos a ver. Wish... Wishishwassee. Ese es agua. Ese en verdad es un Pokémon pequeñito. Que su habilidad hace que se forme... Gigante. Pues pequeñito no es. Vamos a ver. Tendremos que capturarlo, ¿no? Sí, si quieres, sí. Pero qué putada que en las rutas, tío. Primero nos sale mierda y luego... Eh, es lo que hay. No, me gusta el ático, ¿qué tal? Sí, pero es que como lo use otra vez... Nos vamos al carajo. Ahí, ahí. Ahí. Vamos a ver, tenemos cuatro Super Balls. Y es lo que hay. ¿Qué onda? ¿He comprado otra Ball? No, ahí en la tienda. Hostia, que le ha... Vamos a ver Magni lo dejaremos para 1-0 Vale ¿Ves como es Chiquitín? En vez de Chiquitín Ahí, pero luego en la imagen Luego se transforma Porque su habilidad es banco de peces Y se unen mucho Y se crea ese gigante Claro, claro Con Doriano te pongo, ¿verdad? Así como siempre Aparte creo que coge Perfecto El dolor de ese Pokémon Es que se supone que es un banco de peces Depende de la vida Que tenga se transforma en su forma pequeña Ah Vale Espero tener una evolución decente No, este Pokémon es así, tío Hostia puta Este Pokémon es así Mira, ahora salía un Slaukin ¿Sabes? No jodas, tío Este es Ahora hay que hacerse Sacándose al moco, tío Sí Salía un Slaukin, tío Ahora lo dice Yo soy de tipo fuego Bueno, ya veremos Sí, a mí me gusta más también Este dice que necesitamos Golper roca para avanzar Es cosa que ya tenemos Vale Una vallita Let's go Por cierto, chicos Una pregunta ¿Queréis que El entrenamiento sea en directo O Lo subimos un poquito Para que no os aburráis Entre directo y directo Qué guapo del Miss, tío Sí, esto qué tipo es Fantasma planta Entonces Edgukol tiene que poder con él Exactamente Con Lejonia ese No, no podemos Este no podemos atrapar más Exactamente Solo es uno por ruta Además, nuestros nombres No los ponemos Ya lo lleva el personaje Se llama Carpax Hostia Un Arbok ¿Qué ataque era bueno Contra Arbok? Un venenito, eh ¿Qué ataque era bueno Contra Arbok? Estuve probando A mí estos siempre Se me dan mal Yo normalmente Tengo Ada Lo bueno que tiene El good call Este tiene Rayo Confuso Sí Venga, hombre Pero es verdad Que en ese juego Rayo Confuso Hacia otros Les afecta O sea No se dan Tantas hostias Como A ti mismo Sí Ahí está Se la hemos cargado Vale A Graveler Pues vamos a sacar A ver Venga, pistolita de agua Os vais a reír Pero pensé Que os habíais puesto Capullo Porque os han llamado Antes así Ah, no, no No, no Lo que pasa que El tío ha dicho Capullo Mira, Whopper O pobre Whopper Valdi Ahí se supone Que el Pokémon Es el Alga Del Ancla Y su habilidad De potencia El tipo Acero Así que es como Si fuese De tres tipos Hostia Hay un delay Importante Sí ¿Qué hacemos? Ya, ya No es cosa nuestra De todos modos Ellos escuchan El audio Según yo Voy jugando Ya, ya, ya Vale Vale, esto sigue siendo La misma puta ruta Así que Sí, sí Habrá que ir Con cuidado Y el Glee Puf No me gusta Luchar contra Hadass Parece que La pared rocosa Podría escalarse Con alguna herramienta Sí, pero no la tenemos Chicos Todavía no Nos queda bastante Para tenerla A ver El tío este El montañero Hostia Diversby Este es tipo Tierra ¿Verdad? A ver Es normal Ah, normal Necesitaríamos Un planta Para terminar Con los normales Sí, pero no Teremos Un poco Falton ¿No? Dice Sí ¿A qué le he dado? Sí Mierda Me he equivocado Prueba con Whopper También Espera, espera Hostia Cojones Y su segundo Tipo es tierra Aunque el primero Sea normal Algo le das Pero Whopper Está muerto ya Retrogames Recuerdo que siempre Encontraba Algún montañero Llamado Manolo Yo no me sé Ni la tabla De tipo Yo sí Pero muchas veces Me confundo Con el de Los venenos Me molestan Bastante Hasta que Pille el Duto Me pasan Todos los juegos Y tal Toma Pensé que le haces Hostia Pero Hostia Que lo ha dado Ya ves Que si le ha dado Hostiazo Si Venga Se lo va a cargar Pero Le queda nada ¿Vale? Venga Within Mira Magni Te comento Lo que te dije antes El veneno Le hace daño A los Pokémon Hadas Así que El Within Te viene brutal Para masacrarlo Claro Cuando salga Un hadita Ya sabes Reshiram ¿Qué es? Reshiram Buah Legendario ¿Pero qué tipo? Espera Déjame que lo veas Que mal rollo Da Si Es bastante Grande El otro El Zekrom Que es el que me gusta A mi El negro Es dragón eléctrico A mi me gusta El fuego Madre mía El otro Nos va a hacer Buena baza ¿Qué es? A ver Si tú Eso Para baza No No vale Es que tenemos Placaje y polución Usa Onix Con roca Espérate Vale Ya lo usamos Golpe roca Sí Golpe roca O tipo O tipo Vamos a ver Golpe roca Y ataque Lucha Y luego tenemos Lanzarroca Y tumbarrocas Vale Solo tiene roca Y lucha No tiene tierra No tiene tierra Eh Tumbarrocas O lanzarrocas ¿Cuánto gusta más? Tumbarrocas Tiene menos PP Así que será mejor Pum Vale Oh Le hace pupa Me cago en la LOL Que trampa esta Bueno pues Hemos muerto una vez Ya van cuatro Las otras son tuyas Las totales Claro Claro Eso sí What the fuck Tío Bueno Ahora sabes lo bueno Que como voy a salir a Tori Otra vez Te van a salir otros Sí Eso sí Pero tío Yo te digo una cosa Yo tengo una partida Aparte chicos Y más o menos Sé por dónde va la cosa Vale He muerto una vez Una vez En Y me he pasado ya Las ocho gimnasias Pero es que imposible ¿En qué nivel pusiste esto tío? Nada Está en el normal Cojones Pues No veas Pero tú no estás jugando En En aleatorio En random Eh sí Tú Como este ¿Sabes? Lo que vamos a hacer Es un poquito aquí Vamos a pelear un poco ¿Un Kiara 2? ¿En serio? Esto podría haber salido Donde hemos capturado El primer Pokémon ¿Sabes? Sí Bueno Lo que nos pasa siempre La diferencia es que Tumba rocas es menos preciso Pero baja la velocidad Es que no tenemos No tenemos No tenemos Porque habéis atrapado El primero de la ruta Es una regla impuesta Sí Jeje ¿Por qué no tenemos Eléctricos tío? Solo se puede uno De cada ruta Y el primero Sí Madre mía Madre mía De todas formas Esto lo explicamos En el capítulo anterior Aunque luego Conforme avanzada Va a ir a buscar Sí Joder Te está reventando Te ha dado Sí Venga Ahora quiero atacar Pero se ha matado Él solo Bueno Mira Intenta aprender Corpo de Furia Maligioso Fuera Qué malo es Tomi Sí Vamos a curar Vale Vale Un segundo Chicos Un segundo La cámara Se había movido Se había movido la cámara ¿Qué harás? No Nada Simplemente Se había movido la cámara Pero no De Movimiento Del objeto Sino que De De Lo de la grabación Vale Vamos a continuar Yo creo que Debemos enterar Un poco Porque así Vamos a pocos lados Vale Esto es roac Tipo Siniestro Y Se muera Porque se transforma Y Confunde al Al oponente De luz Siniestro Bueno Pelea Vale Atizar Eso es bueno ¿Verdad? Atizar Tipo Normal Tiene 80 De poder Golpea con las extremidades Disparo Lodo Hace 55 Por chapote Por chapote Que no hace nada Vale Ahí está Within es bueno Para aguantar Pokémon fuertes Físicamente Se sale un Pokémon Con el que no sepáis Cómo enfrentarlo Si no es acero O psíquico Within puede salvar A los demás De un susto Eso Si no tiene Los stacks Cambiados Claro Claro Este El clink este Con el Q-Call Te lo cargas Con el Q-Call No Con El Darko Pues es acero Y eléctrico No Si no Si no Yo es que me guío Por lo que veo La No No Por eso Porque no Vale Vale Vamos a ver Aquí una pelilla más Oranguru El gurú El gurú mono ¿Qué tipo es? Psíquico Tiene luego Su contraparte Que es lucha Joder Ahora Ha fallado Tres ataques Es poco Jaja What the fuck Adiós Dezu Vamos a ver Hostia Como fusión Te has reventado Dice Marquis Quien que es hora Cero Patata Ah yo que sé Chicos Lo bueno Que el Q-Call Es muy rápida Siempre ataca Primero Vamos a Usar una poción En dos Dos Vale Y por aquí Estaba el tío este Vamos a ver Lo que nos saca ahora Un Drowsy Sí Sí Kiko Sí Usa al Al Retrogames Al Bichito Sí Acabo de correr el nombre Lo que pasa es que Tendría que aprender Algún ataque mejor Sí Lo revientan Tío Es que lo revientan Vamos a ver Creía que le iba a quedar Poco Nada aquí estamos Muy buenas Montañero que hay Tío Se llama Necesitamos un Necesitamos un Lucha para Para los Normales Oye Herdier Que es Normal Que este tiene lucha El El Onix Ya Ya lo sé No puede usar Porque me la ha anulado El Within El Drowsy Pues a tirarte rocas a la cara Hasta que se Hasta que se Hunda ¿Aún no te deja usar eso? Ahora Ahora Ya está Exactamente A ver Aquí está La cueva Vamos a Andale El 17 Hustia Tropius Esa es planta Supongo ¿No? Sí Planta Volador Pues vamos a usar Edgukol Ahí está Hecho A ver Que nos dan Por aquí MT39 Que es la MT39 Golper 39 Tumba Rocas Vale Otra vez Sí Lo tenemos Con Onix Tiene un Crestelia ¿Sabes? Y encima No me deja escapar Que Que tipo es Chiqui Con Disparo Lodo Nada La madre Que me parió Es que Desfalla Un huevo Es que No me deja Escapar Venga Por Dios Si es que No le hacemos Nada Tío No le hacemos Nada Ahora Me hemos Escapar Menos Mal ¿Sabes? No te iba a decir Cura Porque en la cueva Te saldrán De roca Pero no Es aleatorio Así que te puede salir Lo que vamos a hacer La cueva Podemos capturar Claro Vale Fossil Fossil Elix O Fossil Domo Johnny A ver A mi me gusta Da igual Es aleatorio Ya Me gusta más El Elix Pero bueno Pues ya está Fossil Luego igual te sale Un Magical Exactamente Una Super Bowl Mira Magny dice Enseña MT A la peña Para Realmente Tu marrocas Para ira y vuelta Que son muy limpios Y no se gastan Ida y vuelta Si es que se lo podía Al No jodas Que ha salido Esto Celos Que es Esto es agua Tierra Pues ha salido Eso Vaya Puta Mierda Tío En serio Que mala suerte Que ira y vuelta Y se lo pondrían A Al Retro Games Bueno Este es agua La evolución Es la que es Esto Pero Capturado Es lo que una todo Agua ¿Qué mote le damos? Johnny Pues A ver Porque el chat Está Magny Condor Álvaro tampoco tenía ¿No? No Pero Álvaro quiere ser fuego Ahí la madre que los parió Mira Te lo dejo Te lo dejo aquí escrito En el chat ¿Lo puedes ver? No Si me lo mandas por Whatsapp Sí Vale Es que es un nombre raro Ahí está Ojo con Xelo Es que la evolución Es brutal Ya pero es que A mí no me va a morar Ya lo tiene ¿Pero? Sí Voy a verlo De todas formas Estamos teniendo mala suerte Con los polémons Que salen Sí La verdad que salen Coño Y ese nombre George Vale Sí Es de la gente Que está Sí Quiero poner el nombre Mote Sí Voy a poner la primera parte Vale Pues si hablas Aquí tienes tu Pokémon ¿Vale? Ahí está Segundo chicos Que veo una cosita ¿Vale? Álvaro Godoy También está por aquí Los que están Y no hablan No nos caemos a nadie Chicos ¿Vale? Dice Magni Que comparando A Celos Con Whopper Celos Le da mil vueltas Yo es que No sé mucho Chicos De De estos ¿Sabes? Pero bueno Vamos a seguir A ver A ver Que tal Que nos dice Porque el montañero Tenemos que pasar Por aquí Por cojones ¿Vale? Vamos allá Montañero Juanqui Quiero luchar Rakoichi Pokémon Edgukol ¿No? Uy Vale ¿Vale? Edgukol Sube el nivel 18 Y ya está No tenía más Oye ¿No habrá ningún sitio Para curarnos? Sí Aquí Esta nos cura Sí Esta mierda Este vamos a huir Mierda Me cago en la leche No nos deja No nos deja huir Hostia Es como una ¿Sabes? La última evolución De el terreno Es que Es que este Que van a ser Otra terreno Sí También te digo una cosa Cuanto más evolucionados Estén Más difícil De capturar Son Vamos a hablar Con esta ¿Vale? Que es una sacerdotisa Dice Este Diglett Está Afligido Por una Intensa tristeza No soporto Ver un Pokémon Así Parece que ha perdido Su familia Habrá sido por culpa De los humanos Estia Fijad la música Lejante Me llamo Estia Soy una sacerdotisa Pokémon La labor Un poco Valorada En estos tiempos Que corren Los Pokémon Poseen un espíritu Puro De libre De maldad Si aprendiésemos Un poco de ellos El mundo Sería Un lugar Más Armonioso Me gustaría Poder confiar En ti Podría Encontrar La familia De este Diglett Sanaré A tu equipo Con mis poderes Hecho Vamos a ver Lo que hay aquí Especial X2 Eso es para Ponérselo A un Pokémon De hecho Se lo vamos a poner Aumenta ligeramente El ataque especial ¿Vale? Johnny El ataque especial Es típico A distancia ¿No? Si El rollo El lanzallamas Y todo eso Todo lo que no es Contacto físico Vale Pues hay Google Que no tiene nada Mirad Mirad Aquí El poseso Ese Venga Hola Rikirroni Makuhisa Makuhita ¿Ese qué es? Makuhita es lucha Aquí te vendría A ver Un psíquico O volador Y si no tenemos Jajajaja Pues A golpes Jajajaja No queda otra Tipo normal O agua O agua Hostia Que buena hostia ¿Sabes? Jajaja Jajaja Coño Que me ha quitado El Pokémon Patata Los tipos ducha Son efectivos Si Pero es que Me ha cambiado Otra vez El mismo Buena cosilla Patata Carpi Hay una regla No escrita Sobre el Fossil Elix Que prohíbe Transformarlo En Pokémon Hay gente Que lo considera Un Dios Dice Magni No Es que va a salir Mal No va a salir El Pokémon Del Fossil Elix Puede salir cualquier Pokémon De todos modos Hemos dicho Que los legendarios No vamos a usarlos Aunque los Aunque Los tengamos Capturados ¿Vale? No Si A ver Me lo has dicho Tú Yo que sé No sale ningún Legendario Sale Omanite Pero hay gente Que lo considera Como Un Dios No es Nada de eso No Ya si que sale Omanite Pero digo Que los legendarios Es que capturemos Aquí Si Está claro No vamos a centrarnos En los Pokémon Exactamente Entonces Iremos a por Omanite Pero no nos saldrá Un Omanite No saldrá No que sé Puede ser que salga Un Omanite Ahora aquí ¿Vale? ¿Me entiendes? Yo le digo Porque ese Fossil Tiene un Lore profundo Hostia Pero qué guapo Pues no sé por qué La verdad Es un calamar Mira un Kabutops Mira por hablar Ese es el Fossil Domo A mí me gusta más el Lomo El Domo Perdón El Domo Pero está pasando a caer Salir del armario Sin querer A ver Que era eso Vale No lo sé Vamos a ver Vamos a guardar Por si acaso Let's go Montallero Zed No, Ivern. ¿Eso qué es? Dragón. ¿Pero qué le hace daño? A dragón. Vale. Bien. De puta madre, ¿eh? Nos va a reventar. ¿Y por qué los míos fallan en el ataque? Le hemos envenenado. Bien. Es lo que iba a hacer desde el principio. Wizzing nos da un poco igual. Está aquí hasta que consigamos otro, ¿no? Con nombre. Vale. Venga, Tommy. Qué malo es, Tommy. No sé para qué. Es que nos salió también en ruta, ¿verdad? Sí. Todos los que están aquí están en ruta. Adiós, Tommy. Vamos a probar. ¿El dragón le hace mucha pupa a la roca? No. No es efectivo. Vale. Pero según el ataque te puede dar una buena hostia. No tienes nada contra dragón. No. Magni. Básicamente en los directos de Twitch Play y Pokémon donde los espectadores controlaban el juego, el fósil se mantuvo en la mochila toda la partida y se lo idolatraba hasta el punto de casi convertirse en una secta. What the fuck, la peña está muy mal. What the fuck. La peña está muy mal. Ahora sacamos una niña de orina y ya nos la vamos a cargar, ¿vale? Magni, por cierto, a Noiver no le gusta que caigan piedras en su cara. Como un lato. What? Vale. Vamos a darle una poción. Super poción. Vamos a hacer mierda al Tiplosion. Pero nos quema, ¿eh? Claro que sí. No, no. Si al final nos mata, ¿sabes? Nos mata. Madre mía. Venga. A tu casa. Venga. Arraigo que es. Arraigo es para coger vida. Se va curando. Se va curando. ¿Y eso es bueno? No, claro. Vale. Mejor que desarrollo, ¿eh? Seguro. Sí. Cámbialo por la parte. Ya, pues ya está. El arraigo son como unas raíces que plantan el suelo y llevando vida. A ver, es como un drenador. Es como un drenador, pero sin quitar vida. Te iba a decir ese ejemplo. Pero al revés. Os curamos aquí en la sacerdotisa, chicos. Y es cabalier. Me encanta este. Vale. A ver qué hay aquí en la escalera. Ah, este tío no podemos venir. Han llenado la sienta de roca y pedruzco. Se me va a llevar un rato quitarlos todos. Vale. Vale. Vamos a matar al fongus. Perfecto. Let's go. Y es un guobat. Perfecto. Por aquí. Y aquí las montañas empiezan a adalearse todas. Aquí tenemos al grupo Zenith estos. Que van a ir uno a uno, ¿vale? Vamos a sacar a Retro Games que es mejor contra Staju, ¿vale? Sí. Antigo Zepa. Pues no es muy efectivo, ¿verdad? El Google Call sube. Retro Games todavía no. Pachirisu. Eso tiene pinta de ser eléctrico, ¿verdad? Usa a Onyx. Vale. Tierra. Ah, no. Tierra no tenía. Bueno, da igual. Pero con Onyx no te puede hacer ataques. Ya. Vamos a ver. Solo me danza con aronzones. No, lo hacemos un carajo, tío. Pero bueno, lo ganaremos. Prueba algo roca. Sí, sí. Es lo que estoy haciendo. Estoy tirando rocas en el lomo. Es que el efectivo sería la tierra. Claro. Ya no saldrá. Sube a nivel... Aprender pulimiento. ¿Eso es bueno? No. Pues no lo queremos. O sea, no hace ataques. Tú lo que quieres son ataques. Ataque, ataque. Eso no ataca. Ataque o curar. Ataque o curar. Vamos a curarnos, ¿vale, chicos? Mira, un Ar-Ahron. Evolucionado ya y todo, ¿sabes? Ahora un Bicavolt. Bicho eléctrico. Sí. Vamos a... A darle cariño con Edwukol. Sería bueno en el equipo este. Sí, pero como no podemos... Ya, ya. Es la cosa, ¿sabes? Perfecto. Vamos allá otra vez. Mira, un Togepi. Togepi me encanta a mí. Sí. Y su segunda evolución también. Es el... Togepi. Ese que vuela, ¿no? Sí. ¿Qué cojones? Me ha dormido Edwukol. Antes de morirse. Dice Magni que pulimientos... Pero de tipo... Sí, por eso que... Ah, vale. No tan interesan los ataques que dan. El que hace daño, vamos. Los de defensa, agilidad y todo eso no... No, no me gustan. No van. Aquí acaba tu viaje, mocos. Es de tierra, ¿verdad? Eh... Hielo. ¿Hielo? Sí. Cojones. ¿Qué lo diría? Este evoluciona en un mamut muy bueno, ¿eh? A mí me encanta. Let's go. Y Vanillings también. Vamos a seguir haciéndolo, ¿sabes? Aquí. Que hubiese sido útil por Granza Roca. Sonics no es lo que se dice rápido. No. Hay que cambiar que nos han sacado un Golduck. Retro Games. Agua Psíquico. No, Psíquico era Shida, que este perdía al Psíquico, creo. Sí. A Retro Games se la ha ganado. Eh... Win Out. Win Out es agua, supongo, ¿no? No. Es la pre-evolución de Wobbuffet. Hostia. Es Psíquico. Bicho, corte furia. Vale. Cierto. Es que no suele usar Pokémon bichos, ¿no? Ya, pero es que son buenos. Es que contra los psíquicos es lo mejor que hay. Sí. Una cosa, chicos, vamos a curarnos porque ahí está el jefazo, ¿vale? Tío, no evoluciona nadie, ¿o qué? No. No evoluciona. Muy mal, ¿eh? ¿A qué nivel evoluciona? Voy a mirarlo. El Onix, aquí es al 50 o así, porque no está el tipo de evolución normal. ¿Pero no necesitas el objeto? No. Aquí está este hombre. Vamos a guardar. Fomantis evoluciona 34. Vale. Y le vamos a dar. Aquí está Atlas. Ja, 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 ja. El equipo Zenith vuelve a demostrar al mundo que los Pokémon no son más que herramientas a nuestro servicio. ¿Ven las tatuas de Pokémon legendarios? Las vamos a destruir. Usaremos a los Digles para derrumbarlas, gracias a su capacidad de crear terremotos. ¡Qué malignos! Ya está bien, hay tanta sumisión hacia los Pokémon. Sí, sí. Más estatuas honrando a nuestras grandes figuras históricas, que es lo que hace falta. Al ser humano ha quedado relegado a un segundo plano por culpa de los Pokémon. Por suerte estamos nosotros para cambiar eso. Y ahora, ¿estás listo para morder el polvo? Antes de tembrar el pulso para aplastarte el cráneo con las criaturas que he escalizado. WTF. No. Gulping. Gulping es veneno. Vale. ¿Y qué es bueno contra veneno? Contra veneno nunca me preguntes porque no... Vale. WTF. Magnitud 7. Hostia, tiene... Tiene magnitud. Cuidado, ¿eh? Ya, ya, ya. El tipo tierra... A Gulping le viene fatal. Ya, ya, la voy a cambiar. Es que le he lanzado el rayo confuso para que... Para que falle. ¿WTF? Bueno, va a ver. Como estanque... No, es que como levita no... No le hace nada. Vaya, ya se ha pegado a sí mismo. Vamos a hacer placajes... Hasta que sucumba... Utiliza... Necesitaremos... A Psíquico, ¿eh? No tenemos Psíquico... Ah, Pokémon Psíquico para venenos. Togetic. Togetic... El... Togepi de segundo, supongo. Sí, la segunda. Y... Que bueno es contra él. A ver, Togetic es ala volador. Vale. Sigue con Within. Porque el veneno al ala le afecta. Comantis y su Evo son... Solo tipo planta. Tienen la apariencia de bichos, pero... Como consejo, en caso de duda, la hoja tirada es más útil. WTF? Que el Within no acierta. Ahora, joder. Tía, lo del doble bofetón no es el doble bofetón. Antes me ha dado cinco tortas, tía, ¿eh? Venga, se va a morir, pero me da igual. Venga. Envenenado, bien. Perfecto. Vale. Me ha costado envenenarlo, ¿eh? Sí, eh, tío. Y ha fallado tres ataques antes, ¿eh? Vale. Venga, desu. ¡Hala! ¡Gallade! Me encanta, psíquico lucha. ¿Qué le sacamos? A ver... Podrías probar con el Durantis, el Retro Games. Sí. Y hacerle ataques bicho. Vale. Porque es psíquico, pero claro, es que el psíquico lucha. Sí. Pues no lo hace un carajo. Eh, es... Es mega, además, ¿eh? Buah. Es mega, ojo. ¿Qué cojones? Nada, nada. Mega Galax, chaval. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, aún no hemos llegado a los megas por la historia, y al ser random, parece ser que también te los pueden sacar directamente. Sí. Brutal. Vamos a usar a Tommy. Es que le he visto la capa y los brazos así diferentes. Sí. Se gala es muy normal. Le hemos usado para darle las pociones de good call, básicamente. Vamos a sucumbir por este... Esta trampa, Pokémon, ¿vale? Es que, tío, es mega. Le hacemos un rayo confuso, para ver si cuela. Venga. Sí, ya. No queda otra que... No. No va a colar. Hay que probar. Ya me encanta este Pokémon, ¿eh? El diseño. No ha colado. Vaya tela. Vaya tela, vaya tela, vaya tela, vaya tela. Bueno, pues... Cinco muertes. Yo creía que iba a salvar los platos de tu partida del otro día. No, ya te dije que es complicado. Y más... Yo no sabía que te podían salir directamente megas en el random. Esa cara hay un mega por la cara. Vale. Lo hemos comprado en la tienda. Y vamos de nuevo para allá. Para ir antes, lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es... ¿Dónde cojones? Repelente. Usamos repelente. Y vamos todo rápido. Hasta llegar allí. Y esperemos que no vuelva a tener esos Pokémon. No, no los tendrá. Es que ese Galad... ¿Qué quieres que te diga? Por la partida de Corbanil. Sí. Pento que llegue. Aquí está. No ha valido... Justo, el repelente. Aquí guardamos. Gracias por recordarlo. Let's go. Venga, a ver qué sale ahora. Vamos a ver... Es lo mismo para hacer una lia de antes. Let's go. No hay ni que le pongan la valla de a Fidra. Ahora no puedo. Igual tal. ¡Legendario! Yo es que en mi partida me los cargo con eléctrico. Pero claro, no tenemos. Claro, aquí no tenemos. Bueno, este es siniestro volador. O sea, eléctrico y tal... Podría, pero no hay. Hay que capturar un eléctrico, tío. A darle, hostias. Magnitud 9. What? Si por lo menos me dejaran hacer algo, ¿sabes? Magnitud. Bueno. Y no puede salir la magnitud pequeña, ¿no? 9. Pero es que Ed se ha comido un 7 también, ¿sabes? Magnitud 10. ¿Puedo huir? Jajajajaja. Jajajajajaja. What the fuck, en serio, tío. O sea... Envenenado, no. A Wisin. Tíral en piedras. Que el volador es bueno contra las piedras. Sí, pero es que la magnitud se lo carga del tirón. Pero próbalo. Es que ya le he envenenado con Wisin. Que es que magnitud no lo hace efecto, Wisin. ¿Sabes? Bien. Ya te lo dicen. Vanir. Onyx y te lias de pederolos por vanir. Onyx. Voy, voy. Vamos a usar a Darko. Esto es muy extraño. Muy extraño, tío. Porque también es super efectivo contra Onyx. La magnitud. Y me ha quitado nada. Sí, pero Onyx tiene más resistencia. Aparte, no he visto el nivel que tenía Evil Tower. ¿Niebla clara que es? Nada. Nada que te interese. Vale. No hace daño. Talonflame. Volador, agua. Agua. Bueno, dale Gononyx, sí. Lánchale, a ver. ¿Fuego seguro? Porque me ha lanzado un... Sí, es fuego. ¿What the fuck? ¿Has visto? Pues te juro que es volador fuego, ¿eh? Pues me ha lanzado burbujas. Vaya fuego. Muy bien. Pero, espérate. Los... Los ataques no estaban randomizados. No. No, en serio. No le ha quitado eso. Venga, en serio. ¿Qué te ha hecho ahora? No, no. Digo que Tommy no se la ha cargado y le quedaba una rayita de vida, ¿sabes? Venga, vale. Ahora... Vamos a ver. ¿Cuánto ha pagado con el burbuja? ¿Dracurruf? Eh... Soy... Y ahora... Estrera dice, esto no es Twitch Play. Si no, lo controlamos nosotros. ¿Qué? Es que en la categoría has puesto Twitch Play. Sí. Lo he mirado por internet para ver lo que tenía que poner. Pues... Se ve que en Twitch Play es lo que controlan ellos. Ah. Pues luego me podéis ir una categoría porque no tiene... Este Pokémon no tiene. Este... El Pokémon con planta te lo cae. Vale, pero... ¿Seguro? Debería. Vale. Pero el... El... Sí. El Pokémon este de juego con burbuja ya me ha dejado loco. Claro. Es que me he quedado así también. Bueno, hemos podido ganar, tío. Y ya es un logro. Se retira el equipo Zenith. Hola, bichitos. ¿Qué vamos a hacer? Es que estamos listos de Pokémon, ¿vale? Porque si no, nos va a matar cualquier puto bicho, ¿vale? Y ahora se ha ido la sacerdotisa de los huevos. Sí. Ahora tienes que ir a la ciudad a curar. La madre que la parió. Vale. Aquí. Let's go. Venga. Curamos. Y vamos a... Porque creo que es... Por aquí, ¿vale? Y you miss. Creo que es por la parte donde decía que había muchas rocas y antes no podíamos pasar, ¿vale? Y vamos para allá. Vale. Si nos dejan de salir. Sí. Y una Nidorina. Y ahora un Venonat. Vamos a bajar por aquí. Ahora sí está. Todo bien. Ya, compañero, no me metí por dos mil. Soy muy rata, lo siento. Vamos a sacar a un bicho planta. Y a su casa. ¿Vale? Ah, y todavía no puedo mover las rocas esas, ¿vale? Si vamos por arriba, tenemos el objeto ese. Mira, Florges. Eso no es tipo planta. Es usada. Mira, por eso me he ido. Calcio. Aquí le damos calcio. Aquí le damos un yogur. A ver. Calcio. Usar. Magnet te recomienda que pilles las MTs que te intentan vender. Que podrían darte cosas brutales. Ah, sí, pero es que estamos sin pasta. Subo de ataque especial. ¿A quién se los subo, chicos? Ah, gracias. Carol ha entrado en directo. Muy buenas, Carol. Muy buenas, Carol. Hombre, vosotros sabéis cómo va mejor de ataque especial a alguno de estos. Seguro más que yo. ¿Cuál, chicos? ¿Qué ponen por el chat? Por ahora nada. El delay, lo que tiene. Vale. Vale. Pues mientras... El recalcio le viene genial a la cartera. ¿A la cartera? ¿A la cartera qué es? ¿A la cartera qué es? ¿A la cartera qué es? ¿Cuándo toca capturar? Pues después de que salgamos de la cueva tocaría capturar. Sí. Este quiere acompañarnos en algo. Este combate va a ser fácil. Vale. Dice Magnio. Véndelo o se lo das a la Intels. Hoja aguda, ¿qué es eso? Hoja aguda es buena, no es planta. Vale. Puede ser golpe crítico. Corte furia no me aconsejo quitarlo, ¿no? No, no. Es el único bicho que tiene. Pues quitarme un látigo cepa que es el que menos daño hace. Vale. Hace 45. Bueno, el otro hace 55 el ojo afilada. Yo quitaría el látigo cepa, ¿sí? Sí, sí, quitarlo bien. Vale. Además el ojo afilada puede hacer crítico también. Sí, por eso te digo. Montaña rock. Aquí se puede, ¿no? Ahí ya se puede capturar. Aquí, como veis, chicos, no se puede hacer nada con las rocas esas. Pues venga. Rogar al cielo, venga. Una oración. El último Pokémon de esta noche que vamos a capturar. Venga. Es Lakot. Ay, no, ¿por qué? Vamos a ver. Bueno. Es... Bueno, hay que capturarlo. Vamos a ver. No tenemos ningún Pokémon con arañazo. ¿Esto a mí? Vale. ¿Le doy otro? Vale. Joder, arañazo. Este es más fuerte que el tuyo. Sí. Vale, vamos a intentar cogerlo. Una Pokéball. Una Pokéball. Hecho. Un tipo normal. ¿Qué modo te le damos? A ver, vamos a ver quién hay. Hombre, este en grande. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ponle a Bocado con V. A Bocado. La primera con V, ¿no? Solo hay una. A ver, cierto. Pues a Bocado. Y chicos. Por aquí. Vamos a ir dejando el tema, ¿vale? Y a guardarle partida por aquí a Johnny. Tenemos dos horitas. ¿Vale? Y Johnny, pues... Cuando tú me digas... Hacemos el siguiente. ¿Vale? El miércoles tocaría. Vale, miércoles. Y ya sabéis, chicos. Johnny lo pondré en redes sociales. Yo lo compartiré y demás. Con el horario, que supongo que será a las 10 de la noche. Como este, ¿no? Y... En YouTube, ¿no? Sí, sí, en YouTube. Y ya sabéis, chicos. El que quiera seguir la serie. Mañana... Voy a... A subirlo a... A resubirlo a YouTube. ¿Vale? Para tenerlo al día siguiente. Y las demás cositas que tengo todavía por aquí. Del canal de Twitch. Que es algún directito de Dead by Daylight. Sabéis que siempre pongo resumen. Y... Mi gama 11, que también tengo para resubir el segundo boss. ¿Vale? Y bueno, gente. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por estar en el directo. ¿Vale? Ya sabéis que iremos poniendo a todos. Los del chat. Y... Un abrazo fuerte. Buenas noches a todos. Y gracias, chicos. Buenas noches, gente. Chao. Buenas noches, chicos. 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 ¡Gracias!